Estrategia de marketing de contenidos que es el concepto y las tendencias a donde vamos ya que estamos en el mundo digitalizado. Hoy lo revisamos así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 608. Hola, hola, ¿qué tal? De momento bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando vamos a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio. Y pues a través de mucha perseverancia, entusiasmo, ganas, planificación, estrategia, inversión, este bueno, en fin, muchísimas cosas. La consolidamos en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, empoderar, estar ahí presente, brindando conocimiento que es súper importante. Es una de las aristas imprescindibles y obligatorias de las personas que estamos haciendo negocios, ¿no es cierto? Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 20 de noviembre del 2020. Espero que este miércoles, estamos a la mitad de la semana, estén pasándolo bien, que estén trabajando en sus negocios de manera exitosa. Y bueno, hoy me van a permitir, pero hoy voy a dedicar este podcast, pues, a mi esposo. ¿Y por qué? Porque hoy cumplimos aniversario de casados, así que realmente estoy muy emocionada, muy contenta y bendecida de tenerle a él junto a mí para, pues, justamente vivir la vida, ¿no? Que de esto se trata. En todo caso, este es esta invitación. Ahora sí, antes de entrar en materia, hoy vamos a empezar con una serie de 10 episodios hablando de las diferentes estrategias de marketing digital que puedes aplicar para tu negocio. Y sobre todo, basado en las tendencias del 2009, esta información es basada, sacada de HubSpot, que ya saben, HubSpot es una empresa realmente grande y experta en el tema de marketing digital. Está un contenido variosísimo, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten katiaama.com. Dentro de la agencia tenemos muchos servicios para brindarles a ustedes. Si quieren implementar estrategias de marketing, de negocios especializadas y personalizadas en base a tus necesidades puntuales, pues nada, no es más que nos contacten. Visiten nuestra página web. Ahí tienen el WhatsApp, tienen el formulario de contacto para que nos dejen sus inquietudes, sus dudas. Si quieren también dar contenido o ofrecer o digamos que nos ofrecer, recomendar temas para el podcast, pues estamos aquí, ¿no es cierto? Y sobre todo, hay un servicio que nos están pidiendo bastantísimo y dentro de las estrategias que las vamos a ver, estrategias de marketing, de publicidad online. Estamos nosotros con el servicio de publicidad en Facebook Ads, obviamente, para iniciar conversaciones en WhatsApp Business. Esto realmente está pegando muchísimo. Muchas empresas tienden por esta, depende del sector, no depende del negocio, pero muchas empresas pueden promocionarse o auspiciarse en, sobre todo diría yo que cuando es para Business to, no, no solo Business to Business, digamos Business to B2C, Business to Customer, sino que también para Business to Business. Va a depender del sector. En todo caso, queda ahí el detalle. Y bueno, hoy les quería comentar algo muy importante sobre la, hoy vamos a hablar sobre la estrategia de marketing de contenidos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a entrar un poco en para aquellas personas que de pronto no lo tienen muy claro qué es esto de la estrategia de marketing de contenidos. O partamos de los beneficios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las mejoras? Los beneficios que tú tienes, pues bueno, primero identificar y poder interactuar con tu buyer personal. Esto es súper importante con tu nicho, ¿no es cierto? Con ese grupo al cual tú quieres llegar y poder convertir, hacer más leads, ¿sí? Consigues interactuar y obviamente consigues leads. ¿Qué es leads? Pues es un prospecto, ¿no es cierto? Aumentas, esto es esencial. Aumentas el contenido o el reconocimiento de marca y te permite conectar al público porque obviamente a través de un buen contenido y buen promocionado en las redes sociales, pues te das a conocerte. Esto lo hemos hablado muchísimo en el podcast que forma parte del inbound marketing que también yo lo sé mencionar, que es justamente la generación de contenido. Y esto que te ayuda a conectarte con el público. Y bueno, otra de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta es, ¿has lanzado ya tus campañas de marketing ya en el 2020 sobre el tema de inbound marketing o no? Lo piensas hacer y aquí este HubSpot nos presenta unos indicadores realmente súper interesantes que les quiero poner en contexto, que es este justamente tu estrategia. La estrategia que el 70% de las empresas, perdón aquí, vamos a cambiarnos, que no sé por qué no me está tomando un cambio. Mil disculpas aquí. Vamos a ver, vamos a ver, estamos haciendo unos juegos, digámoslo así que juegos, ¿no? Perfecto, no, nada de juegos, estamos probando que no sabemos por qué no se cambia. Cambia, excelente, ahí se cambió, ahí se cambió, pero no me está funcionando el, que bueno, dejémoslo ahí. Listo, entonces, pues bien, vamos esto a poner en amplio y claro, esto es lo que les quería comentar. Quería poner este juego, mil disculpas, sobre este contenido, es más fácil que lo visual, sobre todo para las personas que están en YouTube que puedan ver estos indicadores. Pero a ver, vamos, el 70% de la empresa activa en forma general quiere invertir en marketing de contenidos, pero lo que me llama la atención es que, claro, el 70% de los profesionales ya está invirtiendo en marketing de contenidos, pero, ojo, atención, en Latinoamérica es menos, es el 50%, pero yo creo que los marqueteros de acá de América Latina ya se están dando cuenta de qué está pasando, porque, claro, cuando les hicieron una pregunta, recuerden que este estudio de HubSpot está basado en muchísimos marqueteros, más de 3,400, si no estoy mal, ¿sí? Y que adicional de informaciones de personas de mucho conocimiento en el área de marketing y con esto han sacado este informe, ¿no? Que está muy interesante. Entonces, ya de que hemos definido cuáles son los conceptos de marketing digital, entramos a analizar esto. Pero, y volviendo nuevamente a esta investigación, ¿no es cierto? Las personas que quieren aumentar el marketing de contenidos ya pasado el 2020, pues aumenta muchísimo a nivel global, quieren incrementar un 24% en el nivel general. Y en Latinoamérica, sin embargo, hay un 86,6% de profesionales que ya piensan aumentar la inversión de contenidos. Y esto realmente es súper importante porque, y mira lo que nos dice Lee Oden, director ejecutivo, el SEO y el marketing de contenidos aumentan la visibilidad. Pero, ¿qué sentido tiene si el contenido no es ni creíble ni interesante? De hecho, por eso es la importancia de que tú alinees el contenido en base a aquel buyer persona que tú quieras llegar. Para tener éxito en este tipo de marketing, las marcas deben centrarse en brindar experiencias de contenido optimizadas, personalizadas e impulsadas por los influencers. Miren, ¿cómo podemos combinar aquí el marketing de contenidos con los influencers? ¿Cómo podemos optimizar a través de identificar claramente cuál es tu buyer persona? Y pensar, obviamente, pensando en esas necesidades, cómo vas creando contenido. ¿Qué más? Vamos con más métricas. Dice, ¿cómo mides el éxito de tu estrategia de marketing de contenidos? Y es que a esto, como les digo, les entrevistaron a muchísimos marqueteros y en forma general, en las ventas. Bueno, yo creo que es normal, ¿no? ¿Cómo mides el tema? Y es que en las ventas. Si las ventas se van incrementando es porque la estrategia de marketing de contenidos está funcionando. Hay otras en las cuales, como tráfico en la web, sería la segunda, luego la generación de leads. Pero, básicamente, la gente mide en efectividad. Ahora, lo que yo sí les puedo comentar en base a la experiencia es que el inbox marketing es una estrategia mediano y largo plazo. Porque, pues, no por lanzar contenido a la vuelta de la esquina te van a comprar o van a visitar y te van... Bueno, posiblemente tengas por ahí unos leads. Pero sí lo que hace es que estés generando confianza en tu consumidor para que el momento que desee comprar ese producto, ese servicio, te va a recordar a ti porque siempre le estuviste hablando, porque le entregaste información de calidad y le brindas esa confianza, ¿no? Entonces, claro, aquí se ha hablado de las ventas totales. Otra pregunta que se les hizo es, ¿cuáles son los principales medios que utilizas en tu estrategia de contenidos? Y, bueno, ¿cuáles son los medios? Pues, el video. El video resulta que es un contenido sumamente utilizado, incluso ganándole a los blogs y a los e-books. Porque, bueno, digamos que el video es muy visual, ¿no? Ya hemos dicho que una imagen vale más que mil palabras y un video más que mil imágenes. Así que es comprensible que el video es más digerible, la gente es más visual. Así que generar contenido. Por eso, crearte un canal de YouTube sería interesante o hacer diferentes videos interesantes y promocionales en las diferentes redes sociales. Dependerá en qué red social quieras crecer o tener comunidad. Puede ser algo que debes pensar, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Bueno, hay otra cosa también que comente. Es una reseña que recogen de Ana Sordo. Ella es manager de marketing en Latam, Iberia. Y mira lo que dice ella. El 50% de las empresas en Latinoamérica invierte activamente en marketing de contenidos en la actualidad. El resto reconoce como prioridad la necesidad de optimizar el contenido para su búsqueda y para su distribución. Sabiendo esto, nos hemos enfocado en crear estrategias de contenido inteligentes basadas en conjuntos de temas y enfocados en lo que les interesa a nuestros lectores. ¿No es cierto? Y bueno, aquí ya se acaba el tema de lo que les había comentado de esta estrategia de marketing de contenidos. Entonces, pues bueno, ella también, Ana, en este que le han hecho, que le han recogido este testimonio, también habla de que saques el, digamos así, como una gran conclusión que el contenido ayuda muchísimo. Mucha gente está pensando en cómo posicionar el contenido durante tanta gente que está haciendo contenido. Entonces, tienes que tratar de enfocar contenido inteligente, obviamente haciendo un buen estudio de tu buyer persona. Es impresionante cómo saber utilizar un buen buyer persona te sitúa en aquellas necesidades, obstáculos, miedos, desafíos, todo lo que esté pensando tu nicho de mercado. Y cómo tú suples de eso? Pues con ese contenido, brindándole esa confianza. Así que, pues nada, esta es la estrategia que hemos hablado en este primer episodio, digamos, de una serie de 10 que vamos a hablar de las diferentes estrategias de marketing. Recordar, hoy hablamos de estrategia de marketing de contenidos o inbound marketing, como se la conoce, para posicionarte como experto en el sector. Hay mucha tendencia a esto va a vino para quedarse, vino para quedarse y nada con este tema del COVID y más ambiente muy acelerado de digital, pues es una buena propuesta. Para quién aplica? Aplica para mucha gente, para profesionales, para pymes, para negocios pequeños. Ayuda muchísimo la generación de contenido. Así que te invito a que te plantees este 2021 crear una buena estrategia de inbound marketing para poder justamente conseguir nuevos leads y generar esas ventas que tanto anhelas. Bueno, desde aquí un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por recomendar el contenido para más personas que les puede interesar. Y nada, nos vemos el día de mañana con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.